Aventuras Mágicas presenta la princesa triste En el capítulo anterior disfrutamos del primer programa de Toy Show de la temporada En él estuvimos con el hada novenada y contaron chistes, vieron ovóculos y conocimos a los enanitos ¿Qué pasará hoy? ¡Qué bien he dormido hoy! ¡Qué sueño! Voy a ver qué hago ¿Qué me apetece hacer? Creo que jugaré un rato a ponerme mis avalorios y mis complementos en mi nuevo tocador ¿Lo habéis visto aventureros? ¿Os gusta? Tengo un montón de complementos, os los enseñaré todos ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! Tengo tantos que no sé por dónde empezar A ver, a ver, ¿cuál elijo primero? Pero... ¡Sí, creo que este! ¿Habéis visto mi reloj? ¡Es precioso! ¿Y qué os parece este colgante? Es muy bonito en dos colores También me gusta mucho esta pulsera, es de perlas, ¿os gusta? Me parece que da un toque muy sofisticado Voy a peinarme el pelo Lo tengo tan largo y tan rubio que me lo tengo que desenredar continuamente Pero en realidad... Me aburro mucho estando siempre sola No tengo nadie con quien jugar ni contarle mis cosas Es tan aburrido, los días se me hacen larguísimos Y me pongo tan triste ¡Vaya aventureros! ¡Uy! ¿Lo habéis oído? Parece que hay una niña llorando Sí, ¿verdad? Ahora mismo voy a ver qué ocurre Llamaré a la puerta ¡Vaya! ¡Están llamando a la puerta! ¡Qué cosa más rara! Quizás se hayan confundido ¿Qué haces aquí? Estoy muy triste He oído a alguien llorando Cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que estoy muy sola y muy triste Vaya, pero eso podremos arreglarlo Te haré un regalo para que te entretengas ¡Vaya! ¡Es fantástico! Muchas gracias, hada novenada Seguro que me lo pasaré genial Me alegro, pruébalo a ver qué te parece Está bien, a ver si sé jugar ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver... Cojo la pelotita e intento tirar la maceta ¡Uy! Esta vez no ¡Bien! ¡Lo he conseguido! Muy bien, princesa Elisa, con esto jugarás mucho Sí, pero me sigo sintiendo muy sola No sé por qué me siento así, hada novenada Vaya, venga, intentaremos solucionarlo con otra cosa Con una mascotita, ¿qué te parece? ¡Vaya! ¡Qué bonita es! Y es princesa como yo ¡Hola, ranita! ¿Qué tal estás? Te llamaré Benita la ranita ¡Me gusta mucho! ¡Oh! ¡Seremos amigas! ¡Claro que sí! ¡Y estaremos juntas siempre! Vivirás aquí en el palacio conmigo Pero, aún así... ¿Qué haré todo el día? ¡Estás conmigo! Ya, pero... Necesito algo más No sé el qué Espera, Elisa, tengo una idea Creo que lo que necesitas es una amiga Ahora vuelvo ¿Una amiga? No sé por qué necesito una amiga Espero que vuelva pronto Bueno, pues ya estoy aquí A ver si Lady Pekka se está en casa Seguro que le encantará ser amiga de la princesa Elisa Las dos encajarían muy bien Son muy creativas y listas A ver si están... ¿Quién es? ¡Ah! ¡Hello! ¡Oh! ¡Hada no ve nada! ¿Qué te trae por aquí? ¡Cuánto tiempo sin verte, eh! ¡Es broma! ¡Si nos vemos todos los días! Bueno, cuéntame ¿Qué te trae por aquí? ¿Me buscabas a mí o a alguno de mis hermanos? ¿Están en casa? No, no, Lady Pekka Te buscaba a ti Para que seas amiga de la princesa Elisa A ver si os lleváis bien Está muy triste ¡Ay! ¡No me digas! ¡Me encantará conocerla! ¡Será un placer para mí! ¡I'm so happy! Voy a avisar a mis hermanos de que me voy Chicos, me voy con el hada novenada Luego vengo, no os preocupéis Venga, hada novenada Pues vámonos Venga, le encantará conocerte Está bien Espera un momentito que cierro la puerta Hasta luego Venga, te sigo Princesa Elisa, princesa Elisa Traigo la solución Ya no te sentirás más sola He traído a Lady Pekka Será una amiga fantástica para ti Es muy inteligente y muy creativa como tú ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Estoy deseando conocerla ¡Ja, ja! Le enseñaré todo Es muy importante tener amigos Es lo mejor de la vida Voy a por ella Lady Pekka, ven para acá ¡Ay, hello! ¿Qué tal estás? Me han dicho que estabas triste Sí, bueno, es que me sentía un poco sola Pero el hada novenada dice que con un amigo eso nunca más pasará ¿Tú qué crees? ¿Opinas igual? Ya veréis cómo os lleváis muy bien, chicas Yo me tengo que ir ¡Hasta luego! Sí, yo opino igual que el hada novenada Los amigos son lo mejor Veo que tienes una mascota Sí, me la ha regalado el hada novenada Yo tengo un gatito, ¿sabes? Lady Bigotes Y mi hermano H.H. quiere un perrito Pero no sabemos dónde conseguirlo Pues hay una cabaña de mascotas Allí te dejan adoptarlas Es un sitio muy chulo Deberíais ir Seguro que tienen perritos que encajen con tu hermano Bueno, mira todos mis complementos Me han dicho el hada novenada que te encanta la moda ¡Oh my god! Tienes un montón ¿Puedo probármelos? Sí, claro, pruébate todos los que quieras A ver, a ver ¡Qué ilusión! Vaya, este reloj es precioso ¿Qué tal me queda? ¡Ah, ja, ja! ¿Estoy guapa? Vaya, he tirado esta flor, perdona Me la probaré Seguro que es muy chula Mira, ¿qué tal me queda? Nunca voy de azul Estás guapísima Creo que deberías ponértela más a menudo El hada novenada tenía razón Una amiga es lo mejor Conocernos ha sido lo mejor Eres mi nueva mejor amiga Lady Pekka's Y tú la mía, princesa Lisa ¡Qué contenta estoy de que el hada nos haya presentado! ¡Y yo! ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Sí, siempre juntas! No te pierdas el próximo capítulo de Aventuras Mágicas Si te ha gustado este capítulo Dale al me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para no perderte ninguna aventura Sigue a Aventuras Mágicas y a sus protagonistas En las redes sociales Y descárgate la app Para ver contenidos exclusivos e inéditos Y si aún no has visto el capítulo anterior Pincha en la imagen para verlo ahora mismo Hasta el próximo capítulo aventureros